Hola chicos, soy tu chico Luis, bienvenido a 4Blog ok 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 so ahorita vamos en camino a la casa de Fran, que es el nombre del amigo que me va a leer las cartas es la primera vez que voy a pasar por este, estoy un poquito nervioso básicamente, el que me hizo para mí era más sobre tu vida es sobre la vida porque es sobre la vida Y ya sabes, la verdad es que te gusta ¿Qué te comensas esta mañana? Crabajo de los huevos ¿De verdad? Con los crackers y los avocados ¡Wow! Este es el momento que ahora me está empezando a sentir raro sobre todo lo que? sobre todo lo que? sobre todo lo que? sobre mi futuro sobre lo que me dices que Pablo Santos funciona para limpiar la energía limpia la energía y también te cambia el mood como el estado de ánimo y todo eso the flings podemos hacer una limpieza contigo so básicamente you have to stand up te tienes que parar and then put your arms like that and then raise your feet the other one turn around you can breathe three times so let's start so this of the cards is something that you know to be able to start you have to choose the cards so this is going to be three cards that you have to get out of here whatever card you want from there so this is your past so this is your past so basically in this card here you can see that there are a lot of people who are your angels tuyos que te cuidan te cuidaron y te siguen guidance No sé si son familiares o qué, pero tú tienes alguien que siempre te cuida, te observa y te pone a prueba y te puso a prueba y te hizo tantas cosas para tú crecer en lo que tú eres ahora. So básicamente, you know, like, ellos están siempre ahí cuidándote. Aquí yo puedo ver como el amor está envuelto en esa parte del pasado tuyo. Like, hay algo que está related con el amor y las puertas están cerradas en esa parte de ti. En, yo puedo ver como hay tanta expresión y como puedo ver, like, tu ancestro cuidándote todo el tiempo. So está una parte de tu pasado que te representa en muchas partes de ti. He has the number eight, which is iconic. Yo nací y lo sé de gusto. So en tu presente puedo ver mucha abundancia de cosas para ti. Van a venir muchos cambios, muchas cosas que van a cambiar el curso de tu vida y te van a llevar hacia un futuro que sea conveniente para ti. Realmente yo puedo ver como va a haber muerte, pero no una muerte física, sino una muerte espiritual. Porque yo veo que ese Luis que existe ahora se está muriendo para transformarse en otro Luis. So básicamente, you are dying. Tú te estás muriendo espiritualmente. Y también, you have to be careful, too, because en esta carta, y mira, like, even, like, giving me gospels, I feel like there's a lot que está pasando. Y también, you have to make sure que tú estés cuidándote de tus alrededores, de la gente con que tú te relacionas, tus amigos, because I can see something. I feel like hay alguien que tal vez no tiene las mejores intenciones para ti. Trata de protegerte, because esa persona tiene tres ojos. So that means que puede ver más allá de lo que tú puedas ver. So that you have to protect your energy and be careful. Al mismo tiempo, yo puedo ver como, you know, hay mucha abundancia, hay muchas cosas que van a ir pasando. So en el futuro, veo uno de tus ancestros también como está ahí cuidándote, está siempre ahí contigo. Siempre que me han pasado cosas, viene esta persona y me dice, mira, tú tienes muchas personas que te están cuidando. Tú tienes a tu papá y a tu hermano que te cuidan mucho. Y yo quedo como que, y no es la primera vez que me lo dicen, en serio, siempre como que, a ti te cuidan mucho. Y personas que solamente, ni siquiera saben de esto, pero que saben de energía, solamente, pues, se me van a acercar y me dicen, wow, a ti te estás cuidando a alguien, como que muy poderoso. Y yo quedo como, siempre me dicen eso, que tengo una persona muy fuerte que me está cuidando y yo. Ya se siente realmente, tú y yo llevas contigo y ellos nunca te abandonan. Y leyéndote las cartas también, I can feel your energy and I feel like it's very strong. Todo lo que tú tienes alrededor es bueno y te cuidas. En tu futuro yo veo un viaje, va a pasar un viaje. Let's go. I don't know, hay un viaje ahí y también veo como. Definitivamente yo quiero ir a un viaje. A ver algo, algo extra en tu vida, que va a ser algo bien, que te va a complementar en mucho. So, va a ser grande. So, I feel like tu ancestro está ahí. Like, I see two ancestors here. Like, you can see them with me, like. So, I can see one here and one here. Ellos te están cuidando, te están protegiendo. Wow, makes so much sense for me. Frank, muchísimas gracias, en serio te lo agradezco. Muchas de las cosas que él me acaba de decir, de verdad, para mí tuvieron mucho sentido. En serio, yo nunca había hecho esto. Nunca había pasado por alguien leyéndome las cartas, pero de verdad hizo mucho sentido para mí. No estoy hablando paja, no es todo lo que él me dijo fue como que acertó. Claro, en el futuro uno no sabe lo que él espera, ¿no? Pero sí he planeado un viaje con esta persona que está grabando y con otras personas también, definitivamente. Va a haber un viaje después. Y, bueno, que la primera carta fue, ¿tienes el nombre 8 o no? Que es la fecha de mi nacimiento, de los 8 años. Bueno, muchísimas gracias, señor Frank. No, para mí fue un placer. De verdad que sí. Realmente, ya, claro que sí. Gracias. 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 Gracias.